Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino. Es un día triste hoy porque se termina Hawkeye, así que vamos a ver con qué nos encontramos en el final de temporada. Me cae muy bien. No vi dar débil, me olvidé. La voy a ver igualmente. Probablemente arranque hoy a la tarde mientras trabajo. Siempre que trabajo tengo unas series de fondo. Me estuve poniendo al día con Sucesion. Y ahora vamos a ver Daredevil. No sé en qué terminó Vincent D'Onofrio. Upa, eso es peligroso. Porque te transformaste en un problema ahora. Sí, no lo amenazas a Wilson. Kate, eres mi partner. Voy a llorar. Basta. Bueno. Que no le pase nada, por favor, a Clint. Quiero aprender a hablar lenguaje de Zenith. A todos nosotros. Liar. Ya se dio cuenta que está todo mal. Se dio cuenta de todo. Se dio cuenta de todo. ¿A quién más tiene su payroll? Porque los... ...muchachos... ...a cargo de él, por ahora, no parecieron muy... ...difíciles de detener. M smellos. Pi. No se están calificando. Okey, imanes. Stark. Me mata porque tiene las colas violetas. Siempre haces que me preocupes. ¡DUH! Sorry, no me acuerdo. Pero luego vi a ti. Llorando aliens, con una pata y una estrella. Y es la forma que te salgas de ese edificio, aunque no puedes volar. Aunque no tienes superpowers. Si te pudiste hacer eso, no debes ser asombrado. Te mostaste que... Ser un héroe no es solo para las personas que pueden volar o disparar laseras de sus manos. Es para cualquier persona. Hermoso. Ese hombre. Es un champán. Es escurrimiento. Me tiró de uno de los únicos trabajos que nunca hubo. Jajajaja. Haciendo un espalda... Haciendo un saludo... Haciendo un maldito... 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 La discusión que está teniendo con ese nene. Uy... A Kendall no le gusta esto. ¿Cuánto falta para que se cruce con Jelena? Quieren matar a todos. ¡Hey! ¡No de ir a salir! ¡Es demasiado peligroso! ¡Eres la razón por que es peligroso ahí, mamá! ¡Suscríbete y salte de esto! ¿Sabes? ¡Jajaja! Me parece que estoy perdiendo algo aquí. Me parece que estoy perdiendo algo aquí. ¡Jajaja! 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 ¡Esto es todo! ¡Es tu tiempo! ¡Jajaja! ¡Que linda la trenza! ¡Por favor! ¡Vamos a ir a la casa de los apetizadores! ¡Y luego vamos a ir! ¿Cómo se hará esa trenza? Yo tengo el pelo para hacer... Trenza. ¡Jajaja! 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 ¿Qué fue eso? No, no, no! ¡Oh Dios! ¿Qué está pasando? ¡Jajaja! ¿Has planeado eso? Sí No, no... ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡ Oh no! ¡Vamos! ¡Es tan complicada! ¡Adiós upon beat percussion ¡No! No, no no, no! ¡Vamos! ¡Nyeah! ¡Woohoo! ¡Que buena punteria que tiene! Sí. Es muy normal. Bueno, le salió bien. ¿Estás bien? Sí. Bro, es Kate Fisher. Oh. 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 Jack. Oh. 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 Shit. 板ú. Oh. Ah. Son todos violetas, tipo, la Hawkeye, ¿creo? Ah, si te ven con un traje así medio raro, creen que sos un Avenger Va a tirar el árbol Ácido Se viene el traje Reveal en estos momentos Hay un montón de bros Uh, qué bueno es No sé cuánto durará, pero... Te parece tan bueno, te dije, te dije Uh Uy Están buenas, che Le gustan como las campanas de Navidad Como que tiene lo épico de un Avenger Plus Campanas de Navidad Amo que no se gasten las flechas Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje ¿Qué se hizo en el pelo? Se hizo algo, ¿no? Es verdad. ¿Qué le habrá dicho? Julia. Uy. Uy. ¡Suscríbete a mi mamá! Pega fuerte, Wilson. Si, yo no me hubiese acercado a él. No había chances de que le ganes. Quizás ese es mi mayor problema con la serie. Siento que los villanos son bastante débiles. Porque realmente la más fuerte de todas acá era Maya. Y Maya como que entendió la verdad y se solucionó el problema. Y aquí tiene que pasar lo mismo con Yelena. Yo creo que se los dije hace varios episodios atrás. Los problemas que tenemos en estos momentos son bastante charlables. Salvo que aparezca obviamente Wilson y se quiera cagar a trompadas, pero... En líneas generales, lo demás se puede solucionar. Pega fuerte. Pega fuerte. Jejeje. Kingpin. Uy. Pero sabemos que hay en las puntas, que es lo que más importa. Uy. Pero no, no podés. Jejeje. Físicamente es una bestia. Es complicado esto. Yo creo que recién los tres tendrían que pelear. O los cuatro, con Maya también. Pero ella era mejor que yo. Deberías haber jugado más difícil. Necesita encontrar alguna punta que le sirva para clavarlo y dormirlo. ¡Bien! Superdenture. ¡Qué bien que volví a eso! Yo no aprendí a hacerlo. Tampoco traté. Igual salí de acá porque... Como mucho lo noqueaste dos minutos. Sí, pero tenemos que irnos corriendo. ¡Como, como, como, como! ¡Como! 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 Tenés que ir a la cárcel, mamá. Creo. Pero alguien tiene que limpiar las cosas. Alguien tiene que tomar la responsabilidad. Bueno, es tiempo que las tomes. ¿Esto es lo que los heros hacen? Arrestan a sus mamás a la Navidad? Ella te amaba. Y siempre te quería salvar. Igual estoy fascinado con el pelo de Yelena. Necesito que hagan tutoriales. Yo no puedo hacerlo de los costados. Jajaja. Porque tengo pelo corto. Me too. Me too. Claramente se fue. Uy, pero si es Maya... ¡Uy! ¿Lo va a matar Maya? Sí. A veces la familia no ve. Olviendo a la luz. Olviendo a la luz. Eso te mata. ¿Verdad? ¡Verdad! Yo sabía que hoy fue mucho. Se va tela para Navidad. Se pasó volando el episodio. Volando. La mejor serie de Marvel. Me parece que WandaVision internamente fue hermosa. Y tuvo grandes cosas. Yo estoy muy en contra de todo lo que tiene que ver con el hype que hay detrás del reveal. Le fue a Agatha todo el tiempo. Y termina como ganándole esta serie por eso, me parece. Te extrañé. ¿Y el reloj? Porque... No hablamos más del reloj. Lo encontró. ¿Es de ella? Hmm... Había mucha gente diciendo esto. Y sí. ¿Se prende fuego? Creo que ya tratamos y no había funcionado en su momento. Quizás no tenía la combustión necesaria a ese fuego, pero bueno. ¿Qué piensas de Lady Hawk? Es terrible. Yo imagino que va a haber alguna escena de post-creditos. Así que me voy a quedar acá, sentado, en silencio. Viendo. No puedo creer que estamos viendo los Avengers bailando. Bueno. ¿Habrá otra escena de post-creditos? Yo creo que no. Por las dudas igual lo dejo, pero... Me parece que se terminó. Bueno. Hablemos un poco de Hawkeye y del final de temporada. Quiero comentar un par de cosas en general. De la serie antes, particularmente. Tengo que comentarles que Hawkeye es mi personaje preferido del MCU. Y ustedes dirán, pero Mauro, qué aburrido. La verdad es que me gusta mucho Clint. Me gusta mucho... Todo lo que se generó con Clint a medida que fueron pasando los años. Particularmente con todo lo que es la creación de su familia detrás. Y de hacer que él sea el humano de los Vengadores y demás. Creo que se generó un tono muy lindo con eso. Y a eso hay que sumarle que se sumó también Hailey. Que es para mí una de las mejores actrices de lo que es la generación de los 90. Que han nacido en los 90. Que han vivido en los 90. Dino como nosotros. Creo que ella cumplió 25 hace un par de semanas. Yo tengo 26. Entonces... Creo. Yo tengo 26, sí. Yo tengo 26 y yo cumplo 27. Pero realmente que se haya sumado ella a mi personaje preferido en lo humano. Como que terminó siendo todo más perfecto. La dinámica entre ellos dos. La química entre ellos dos. El paso del tiempo de lo que es la amistad y la confianza de ellos dos. Creo que todo se manejó de manera perfecta. Tienen una química espectacular. Y no veo la hora de verlos a ellos peleando juntos. En el momento que les toque a los Vengadores volverse a juntar. Incluso Hawkeye podría tener una segunda temporada. Hay que tener en cuenta que las series de Marvel... En estos momentos... Yo creo que Loki ya confirmó segunda temporada. Hawkeye podría tener segunda temporada porque él sigue vivo y ella va a seguir estando en New York. Así que se puede hacer una segunda historia. Después de WandaVision sabemos que no porque en principio la historia de Wanda continúa en Doctor Strange. Así que después de eso veremos si la serie merece una segunda temporada como WandaVision. Y quizás... Nosotros sabemos que hay un Vision dando vueltas por ahí. Así que quizás eso se puede recuperar. Pero son todas cuestiones que veremos más adelante. En principio no me molestaría. Creo que todo lo que correspondía salió muy bien. Lo que son escenas de acción. Lo que es dinámica de personajes. Creo que el mayor problema que tiene esta temporada en sí. Que al final no fue tan grave. Y ahora les voy a comentar por qué. Es los villanos. Los villanos en principio. Algo que les comenté hace un par de semanas. Eran bastante sencillos de derrotar. Porque incluso se podían derrotar tomando una taza de café. No era necesario ni que peleemos. Entonces cuando nosotros tenemos personajes que no se ven malignos de naturaleza. Como podría ser Kingpin. La realidad es que a Maya la podíamos convencer de hacer las cosas bien. Y a Yelena también. Porque son personas que son buenas. Y cuando se les dice la verdad se van a dar cuenta de lo que está sucediendo. Entonces no había chances de que ellos vayan full malos. Así que era medio complicado mantener todo esto para un clímax. Porque realmente a lo único que tenemos que pelearle es a Kingpin. Porque Maya ya se había salido del Big Picture. Y faltaba también resolver el tema de Yelena. Pero Yelena dos piñas y se solucionó. No era realmente el problema. Así que a mí me asustaba un poquito que por eso no tengamos peso en el final. Pero se acercó un hombre bastante pesado. Que es bastante enorme también. Y él se encargó de darle el drama que necesitábamos. Particularmente también hay que tener en cuenta. Que cuando se terminó la batalla se terminó el episodio. Y que yo pensé que por la cantidad de minutos que estuve sentado acá. Y por la velocidad en la cual se pasó el episodio. Habían sido pocos. Pero no. Fueron muchos. Y se terminó el episodio de manera muy rápida. De manera muy veloz. De manera muy dinámica. Y todo fue perfecto. Porque el simple hecho de ganarle a Kim Ping. No fue un te gané porque soy mucho mejor que vos. Sino que le ganó porque conocía las puntas de las flechas. Porque mano a mano no había chances de que Kate le gane. Incluso nosotros notamos que le tira una flecha. Y el chabón se la saca como si nada. Entonces desde ese punto también me parece que lo que es pelea. Se notó muchísimo que Kate no podía manejar eso. La revolvió por todos lados. Y la única manera que pudo conseguir la victoria. Es con mucha distancia. Y con lo que sabíamos que iba a suceder. Que era ir hacia la flecha más peligrosa. Que iba a generar una explosión. Que obviamente es Kim Ping. No es Hulk. Entonces. Ahí logramos ganar. Incluso eso está bien. Y el episodio se terminó con esa batalla. Tuvimos momentos después de un epílogo. Pero todo funcionó perfecto. Así que incluso el mayor problema que para mí era. Que no teníamos un conflicto externo fuerte. Se solucionó muy bien. Y terminó llevando a Eleanor a prisión. Porque la realidad es que hizo cosas malas. No sé cómo funciona esto. No sé si el Estado se hace cargo ahora de la empresa. No sé si como Kate no tuvo nada que ver. Ella puede manejar bien la empresa. No sé si la empresa en sí va a sufrir de problemas. Hay que ver cómo el gobierno maneja todo esto. Pero quizás Kate ahora se tiene que hacer cargo de la empresa de la madre. Y hacer las cosas bien. Y bueno. Quizás a partir de la próxima vez que veamos a Kate Bishop. Es una empresaria. Que está tratando de manejar la empresa. Mientras también resuelve crímenes organizados en Nueva York. Entonces con todos esos puntos comentados. Creo que podemos decir realmente que el laburo que se hizo con Hawkeye fue muy bueno. Quizás hay que tener en cuenta que había mucha gente que no esperaba nada de Hawkeye. Entonces como serie. Entonces encontrarse con algo tan bueno, tan divertido, tan dinámico, tan Marvel. Creo que terminó haciendo que se festeje muchísimo. Y luego a la hora de ver el futuro de ellos. El MCU. Tuvimos hace muy poquito Spider-Man. Que no sé. Todavía no se puede hablar mucho. O sea, se puede. Pero no se quiere hablar mucho sobre Spider-Man. Así que no lo haremos. Pero para mí es una belleza también. Así que después quizás en algún punto hago algún video hablando con spoilers. La verdad es que no lo sé. Porque estoy tratando de acomodar todo lo que es este fin de año. Para poder arrancar con todo el año que viene. Pero... En principio... A mí es Spider-Man. Así que no se preocupen por eso. Pero ya no nos queda nada este año. Y no sé cuándo volvemos a ver algo de... El MCU. Esa es la verdad. La verdad es que supongo que se viene en el cine. Debería ser la de Doctor Strange. Y después en la televisión... El otro día me mencionaron una. A ver si la tengo acá abierto. I can do this all day. Quizás estamos en un hiatus largos de Marvel ahora. Pero... Particularmente es el bienvenido quizás. Cuando salga... Eternals podemos hacer en Disney Plus. Podemos hacer un rewatch. Y les cuento por qué me pareció una película de mierda. Mientras hacemos como un movie commentary. Porque... La vi. No hice review. Pero honestamente me pareció bastante mala. Así que quizás... Podemos hacer una especie de... Movie commentary. Cuando salga... Más adelante en Disney Plus. Y así recuperamos un poquito de Disney Plus. Y después quizás podemos hacer lo mismo con... Spider-Man. Que no sé bien en qué plataforma va a salir. Porque como está todo el convenio con Sony. Es medio complejo descubrir cuál es el futuro de la franquicia. Pero... Nada. La verdad es que me gustó mucho Hawkeye. Me gustó mucho todo el final. Me gustó mucho toda la serie en particular. Me gustaron mucho las escenas de acción. Me gustaron mucho los personajes. La dinámica. Me gustó mucho este grupo de LARP. Que se sumó y ayudó bastante. La verdad es que... Todo lo que tiene que ver con Jack. Me pareció que estuvo muy bien armado. Porque... Ya les dije. Puede ser malo o puede ser bueno. Porque... No hay pruebas grandes y contundentes de que sea malo. Puede ser. Pero no. Y al final del día no lo fue. Nos terminó salvando. Ayudando. Así que... Bien por Jack. Me pareció que... Ayudó mucho como personaje. Y fue muy divertido verlo. Y también cuando necesitábamos desconfiar de alguien. Sirvió para desconfiar de alguien. Así que todo ese misterio también se resolvió muy bien durante toda la temporada. Esta idea de quién es malo. Quién es bueno. No lo sabemos. Hasta recién en el último capítulo. Que pudimos confirmar realmente que Lenore era el problema. Quizás lo descubrimos en las primeras conversaciones. Pero... Estuvo todo muy bien llevado. Me da mucha pena que haya sido tan corta. Pero al mismo tiempo siento que... Es perfecta la duración. Porque el clímax se resolvió de manera perfecta. Y fin. Si no tenías que estirar la pelea con Kingpin. Y no sé si tenía mucho sentido. Así que... Bien, bien, bien. Bien resuelto todo. Bien resuelto todo. Kate se sumó a la familia de los Bartons. Pero... Bueno. Yo no sé por cuánto tiempo es. La verdad de estar recontenta es la hija. Que hace tres semanas me estabas enseñando a tirar flechazos. Y ahora tenés tu hija preferida. Así que... Gente... Nada. Me gustó mucho mucho todo. Así que me voy a ir. Si les gustó el video por favor compartan. Denle like. Suscríbanse. Me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran. Me pueden seguir en mis redes sociales. Aquí al costadito. Nos vemos... No nos vemos la próxima semana. Nos vemos en algún momento con algo más. Saben que acá hay un montón de cosas para ver. Y que esperemos que el 2022 sea un año mejorcito para todos. Y que podamos ser todos más felices. Nos vemos. Chau chau.